¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Magic Legends Y después de haber tenido, bueno, esto ya lo he dicho en el vídeo de... De... Ender Alforgotten History, ¿vale? Que lo voy a subir el mismo día que voy a subir este Y es que he tenido muchos, muchos, muchos problemas Con el ordenador, sobre todo con la cámara Y... no sé yo si me va a joder el vídeo de hoy Pero bueno, si estáis viendo el vídeo Pues seguramente es que todo va perfecto, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer hoy es, antes que nada Es explicar una cosita, mira Aquí en Loadout, quiero que veáis una cosita Mirad lo que tengo El casco de Josu Best, ¿vale? No es el mejor, porque hay otro mejor Porque he estado viendo algunos vídeos Y sobre todo armamento que tiene... Bueno, armamento, equipamiento que te puede salir, ¿vale? Y hay cascos mejores Este, lo que hace es que cuando yo activo mi ulti, ¿vale? Que es con la R Creo 8 caballeros zombies, ¿vale? 2-2 durante 43 segundos La verdad es que no me hace mucha gracia Porque me hubiera gustado conseguir otro casco Este casco lo he conseguido matando enemigos random por el mapa Es maestro, evidentemente Y antes Y ahora lo que vamos a hacer es Bueno, hacer alguna... Esta misión, ¿vale? Vamos a hacer esta Como veis, puedo hacer ya la misión de la escala Bueno, de la escama Yo siempre digo escala, pero no es escala Es escama Esto de aquí es que... Hay algo que me está... Como siempre digo Hay algo que me está rayando Pero es que es verdad, ¿vale? Me está rayando mucho Y es... Si este armamento, ¿vale? Es... Armamento no común, ¿vale? Uy, armamento, digo yo Equipamiento no común La verdad es que me parece demasiado estúpido ¿Vale? Que tú te dediques a hacer misiones diarias Porque para llegar al nivel 100 Es una auténtica bestialidad la de días Que tienes que estar haciendo esto, ¿vale? Te puedes estar meses Haciendo las putas misiones diarias Para conseguir estas botas O estas mierdas de... Es que es una mierda de equipamiento ¿Vale? Que solo servirá como... Como... Como skin, ¿vale? O sea, solo servirá como skin Porque es que no le veo utilidad Si... Si el equipamiento Solo se sube Consiguiendo piezas repetidas De ese mismo equipamiento Estas piezas No podrán subir de nivel O sea, no se podrán subir de nivel Porque como son... Como son de recompensa Por logros No te va a salir en el mapa Armamento de este tipo ¿Vale? Un armamento Equipamiento Ya me entendéis Y aparte de eso Es no común Que ya podría ser Un equipamiento Guapo ¿Vale? Porque joder Se tarda muchísimo en conseguir Aparte Los buffos que te dan Son una auténtica mierda ¿Vale? Que será Para skin solo ¿Vale? Que se podrá conseguir Para skin Pues mira Pues vale Te lo compro Como skin Vale Pero es que incluso Como skin Son una puta mierda ¿Eh? Es que como skin Nos valen una puta mierda Lo único bueno Que te dan Carta Carta rara Ya está Bien Vamos a ir a lo que Tenemos que ir nosotros Que es En vender Todo esto ¿Vale? Porque yo quiero conseguir Pasta Quiero conseguir Money Asorius Inflexible Color Vamos a ir poquito a poquito ¿Vale? Porque son muchos Y tenemos aquí Ya los 30 ¿Vale? Máximo son 30 Más de 30 No te dan Así que hay que gastar ¿Vale? Aflicción Vale Tengo uno de aflicción Eh... Aflicción Tengo otro más ¿No? No vale Color Tengo Aquí está 12.000 Venga Más dinerito Eh... El dinero es Eh... Muy Muy importante Vale Eh... Todo es importante En el juego ¿Vale? Eh... El éter Las cartas Pero Para subir los Los artefactos Hace falta Oro Y... Joder Joder que si cuesta Subir los artefactos A ver Aracnofobia Tengo yo una Aquí Aracnofobia ¿Vale? Ya he vendido Cuatro Azorus Es otra ¿No? Azorius Bueno Azorius Hay otra ¿Y cuál era la otra Que me faltaba? Tenía cinco ¿No? Eh... ¿Cuál era? Ah Pues ya lo he vendido Todo ¿Vale? Muy bien 46.000 Muy bien Muy bien Vamos a ir ahora A Battle Pass ¿Veis? ¿Tengo alguna Battle Pass? No De Battle Pass No tengo nada ¿En serio? Que triste Ya estoy en nivel Cuarenta y cinco ¿Vale? Eh... Para mañana Tendré ya Nivel Cuarenta y seis ¿Vale? Mirad que ya estoy llegando Ya me queda menos Ya me queda menos Para el asesino Veintiún días Yo en veintiún días En veintiún días Me lo hago Pero de sobra ¿Vale? Bien Eh... Vamos a hacer el evento ¿Vale? De las escalas Vamos a ponerlo aquí El normal Tampoco No vamos a flipar Porque lo que quiero Es conseguir Las escamas Del dragón Y... Y no sé yo Si... A ver ¿Cómo decirlo? Si... Si hay algún día Que yo no pueda hacerla ¿Vale? Porque no me funciona El internet Porque el juego No me funcione Lo que sea Porque esté en la calle Y no quiera conectarme Ese día X Eh... Las diarias Si se estaquean ¿Vale? Las misiones diarias Del battle pass Si se estaquean Pero estas No sé si se pueden estaquear ¿Vale? Yo esperemos que sí Porque En el anterior evento Si se podían estaquear ¿Vale? No sé hasta Cuantas Se pueden estaquear Pero... Pero si se... Pero por ejemplo En las diarias Yo he conseguido Estaquear tres ¿Vale? Tres diarias Seguidas Del battle pass Así que No sé yo Cómo ir a esto ¿Vale? Esto tarda Sur... Ah, esto es un cole... Bueno, un colega Un... Un jugador random Joderla Que le da un momento Vale Ahora mirad Mirad Mi última ¿Vale? Mi última Aquí están los... Aquí están todos los guerreros ¿Vale? Y vamos aquí a pegar Hostias Vale Vale Muérete ya Coño Ahí va Vamos a invocar Este Venga Vale Perdonad Que está el perro Aquí ladrando Vaya Vaya Hostión Le he pegado Vaya Hostión Eh, cuidado No me pise ¿Eh? Le he quitado Más de media vida Con esta carta ¿Eh? Con esta Que... Que ya lo han arreglado ¿Vale? O sea, ya está arreglado El tema este que yo decía De que En los mapos No, eso lo dije ya en el vídeo anterior Tampoco me voy a repetir yo mucho Lo que voy a hacer ahora es mirar Si puedo repetir la misión ¿Vale? Porque yo creo que me he dejado Un día pendiente ¿Vale? Yo creo que me he dejado Un día pendiente Bueno, aquí está la escama Este... Eh... Este... Bueno Este NPC El... El demonio ese Creo que está en carta también ¿Vale? Creo que se... Es que se puede conseguir en carta Lo que pasa que no se... Es que no sé exactamente Eh... De esto Donde se consigue Pero yo creo que sí ¿Vale? Vale, vamos a mirar en guía Y no, no me sale ¿Vale? No, no me sale aquí De nuevo Vale, lo que haré ahora Será Ir hacia Tazen ¿Vale? E intentar Bueno, voy a hacer eventos En maestro ¿Vale? Grado máximo de dificultad Para ver si me sale Más equipamiento Mítico Yo espero que sí Yo espero que sí ¿Vale? Voy a tener que estar Eh... Atento A cualquier Enemigo Y... Porque voy a... Espera Pero antes que nada Voy a ver Si puedo Meterme Uy, meterme Que más suena eso A ver si puedo meter En la baraja Otra criatura más ¿Vale? Otra criatura Pero tocha De las tochas La torre de mana Está siendo atacada Porque... Joder Es que tengo que dar la vuelta Este es de arañas ¿No? Vale Vamos a intentarlo ¿Vale? Yo espero que no me revienten Vale Mira, mira Vale Caen rápido de momento ¿Vale? Caen rápido Se queda Bastante cogido No hace mucho daño ¿Vale? No hace mucho daño Está muy bien Yo puedo matarlo Hostia, espérate Que estoy gilipollas Espera No Estoy tonto del culo Estoy en normal ¿Verdad? Estoy en normal A que sí A que no he cambiado el mapa Que estoy gilipollas Porque me quita muy poca vida ¿Vale? Vale Vale Voy a hacerlo rápido Este Joder No me gusta No me gusta para nada El sistema de orientación Que está tomando el juego ¿Vale? Vale Si mato a esta araña Rápido A la araña maestra Esta Quiere decir Que estoy en En fast Bueno, normal ¿Vale? Estoy en normal Sí Soy tonto No pasa nada Venga No pasa nada Vale Vamos a cambiar ahora Se me ha olvidado Y punto Ya está Se me ha olvidado Pues menos mal Que me he dado cuenta ahora Mapa Estoy en normal ¿Veis? Que soy tonto Soy tonto Pues nada Pues cambiamos rápido Y ahora Sí que llega La hora De las hostias Pero las hostias Que me voy a comer yo Porque no va a ser normal Voy a morir muchas veces Pero merece la pena En el momento Que me salga Algo raro O mítico ¿Vale? Va a merecer Muchísimo la pena Aparezco aquí en la ciudad Supongo ¿No? No creo que aparezca En medio del mapa Porque va a ser Un fail Total Vamos Vale Bien Va a estar Jodido Vale Vamos a Poner la cámara Un poquito más cercana Ahí va Vamos por aquí ¿Vale? Ahora Siempre es bueno Eh Si Si queremos empezar A sacar equipamiento Raro y mítico Y queremos meternos En un mapa maestro Siempre es bueno Que empecemos por aquí ¿Vale? No nos metamos Directamente En una zona abierta Porque nos van a matar Seguramente Empezar desde Desde el poblado ¿Vale? Aquí ha sonado algo Empezar desde el poblado Y poco a poco Ir avanzando Y si veis Que Que os van a matar Retroceded ¿Vale? No pasa nada No pasa nada La cuestión es Eh Encontrar Equipamiento Poco a poco ¿Vale? Vamos a ver si hay por aquí Algún evento Este evento Es igual El de las Es que no me gusta Este evento Este evento De aquí no me gusta Para nada Porque es el de las arañas Y hay que dar vueltas Hay muchos Obstáculos ¿Vale? Te chocas Con todo Y no me hacen Nada de gracia Joder ¿Dónde hay enemigos Sueltos? Joder ¿Dónde hay enemigos Sueltos? ¿Random? ¿Algo? Fuera Hay veces Que tardan En aparecer Los enemigos ¿Eh? Mirad Que llevo ya un rato Y no veo ninguno Vale Ya he recorrido Todo esto Voy a ir para acá Voy a ir para esta zona Que es para allá ¿No? Hostia ¿Para dónde era? Vale Si Para acá Para acá Es para acá Si Voy a ir para esta zona A ver si me sale Algún lagarto De los que tienen La silla de montar Que eso Si que Viene bien Para sacar equipamiento ¿Vale? Son campeones Y son perfectos Para Para farmearlos Ahora La cosa es que salgan Alucinante Vamos Esto es Pamear Y no echar gota Así de claro Ni un puto enemigo Tío Ni uno Yo no sé Que cojones Están haciendo Esta gente Mira aquí Merfolk Captors Eh Venga Vamos a hacer esta Venga Merfolk Captors A ver Si no me revientan A hostias Porque aquí salen Muchísimos enemigos ¿Vale? Estos son Enemigos de agua Creo que son Porque son Los Los tritones Cerven no responde Bravo 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 Me cago En todo Bueno chicos Ya estamos de vuelta Y menos mal Que por lo menos El juego Ha tenido el detalle De dejarme En el pueblo Porque si me llega A dejar En medio De la nada Mientras me carga El juego No me han pegado 400.000 Pollazos En toda la cara ¿Vale? Me habrían matado 40 veces Seguida Así que menos mal Que me ha dejado En un sitio Seguro Vamos a ver ahora Si aparecen Los puñeteros Lagartos Porque tienen que aparecer Digo yo A ver si tengo suerte Normalmente Tienen que aparecer Por aquí Por esta vegetación Pero no Pero no No hay suerte Vale Lo que voy a hacer Es ir Hacia Hacia donde iba Y antes A una Zona de evento ¿Vale? Una escaramuza Para ver Si tengo suerte Y puedo encontrar Algo Que matar O que me mate A mi Pero algo Por favor Mapa A ver Venga A este Ni tocarlo Vale Mira Todavía está aquí Este Venga Ahora me dirá Server desconecte Verá Cuando pone aquí Pachis No sé qué Me da Un mal rollo Vale Hostia Un legendario Aquí Un saporín Legendario Voy a Voy a dar una vuelta Porque tiene que estar Por aquí ¿Vale? No me fío Ni un pelo Que este Es que este De nombre amarillo Me va a reventar A hostias Verá Vale Vale Es por aquí Es por aquí No me muevo No me muevo Desconecte Server Ah Me cago en tu puta Pero que me he quedado Aquí parado Tío Pero que puta Estafa es esta Que me he quedado Aquí parado Que coño Le pasa al juego Y me sigue Matando aquí Me cago en tu puta Madre Ah Vale Me voy Me voy Me voy Me voy De aquí Voy a traer Aquí a toda Peña Ah Vale Pues así Voy a hacer Las cosas Uh Hostia Me está persiguiendo Aquí Todo el mundo Coño Vale Vale Joder Vale Voy a Voy a soltar A esta Aquí Para que haga daño Uh Hostia Hostia Me sigue aquí Es que me sigue aquí Todo el juego Ahora o que De no encontrarme A ningún puto enemigo A encontrarme a Aurumonto Mira, 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 mira Me siga Me Coño Si es que me sigue Hasta los desarrolladores del juego Me están siguiendo Tío Como es normal Esto Coño Coño Se que me están Mira Mira Es que esto no es normal Esto si que no es normal Tío En el puto respawn ¿Y quién coño Me está poniendo Esto Es que Es que no sé Quién me está poniendo Esto Esto Estas áreas No sé ¿Quién coño Me está poniendo Las áreas Estas O es que Esto es del mapa Vale El saprolin Mira Vale Voy a matar A estos ¿Vale? Quítate ya Hostia Voy a matar A estos Primero ¿Vale? Alucinante No sé ¿Quién coño Me está poniendo Tantas áreas Vale Vamos a soltar A este también Venga Vale Me cago en la leche Puta Tío ¿Pero qué coño Le pasa A esto Tío A ver Vale Ahora Matar Al Al Tocho Vale Al tocho La gaso Vale Venga Ahora Tengo que matar A este Hostia Vaya piña Me ha pegado Vaya piña Me ha pegado Y me mata Consigo matarlo Y me mata La puta Área Tío No A ver No No Esto no es normal Esto no es normal Tío Esto no es normal El área Esta no puede Estar aquí Tocándome los huevos Cada vez que le dé la gana Es que no se puede jugar así Os lo digo en serio Es que el área Este es una Mira Es un área Random A ver el puto Zaprolin Ahora por aquí Esto es Morir Mira 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 todo el loot Que me he dejado aquí Mira Mira El área Es que Random Pero random Vamos Es que me está Matando Solo el área Tío Alucinante Tío Alucinante Alucinante Me está matando El área Solo Tío Yo sinceramente Yo espero que esto Lo quiten del juego ¿Vale? Porque no me parece Normal No me parece Ni medio normal Que salte Un área Así Porque le sale De los huevos Es que nada Es que nada Mira A ver A ver Coño Muérete ya Con tu puta madre A ver Donde está el otro Vamos a coger Aquí el loot Uh Mira aquí Aquí hay más loot No quiero perderlo Es que Es que Es que Es que es random Esto es muy random Todo Mira Me da Es que me da Voy a mirar ahora ¿Vale? Ahí va Venga Incineraros Hijos de puta Incineraros Voy a mirar Ahora Si es una Vamos Si es algo Del mapa En sí ¿Vale? Que salte Una puta mierda Esta Porque Mira Es que esto No pasaba antes ¿Vale? Yo he estado Aquí jugando Y esto No me ha pasado A mí Que salte Un área Random Porque sí Mira Otra vez Y quita Una barbaridad Esto no me parece Ni medio normal Tío Si esto lo han puesto Los del juego Hay que ser Muy hijo de puta Para poner Este área En el juego ¿Vale? Y lo digo así De claro Hay que tener Muy mala hostia Para poner Esta área En el juego Porque sí Porque sí Vamos Mira Otra vez Me ha dado Vale El 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 Zaprolín Tiene que Oe Me vaya a seguir Vamos Mira 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 Solo El área ¿Vale? Solo El área Hay que Joderse Vamos Hay que Joderse Tío Pues nada Chicos Si esto Se A ver Vale Ahora Me he quedado Aquí atrapado Perfecto Ahora Otra vez Voy a morir Porque no me puedo Mover ¿Vale? Mira 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 No me puedo Ni mover Vale Si Joder Es que no sé Exactamente No sé Si es un problema De conexión ¿Vale? Que se queda aquí pillado O es un bug del juego ¿Vale? Aquí No voy a Meter caña Porque no Pero Pero si puede abrir esto ¿Vale? A ver Eh Mapa Aquí no pone Nada No pone Nada ¿Vale? Aquí no pone Nada De que sea Aquí por ejemplo En maestro ¿Qué coño es? Ah Recompensa Aquí por ejemplo Cuando tú estás en combate Cada cierto tiempo Bueno Cada Eh Vale Esto es De la mazmorra ¿Vale? Aquí si lo pone Cuando tú estás en combate Cada cierto tiempo Se crea Un Una zona Bajo tus pies ¿Vale? Pero En el mapa Tío En el mapa Lo vas a poner Ponlo en una puta mazmorra No lo pongas en el mapa Mira pues nada Vale Vamos a Teletransportarnos ¿Vale? Porque yo creo que esto es Bugazo Del 15 Si cambio de mapa Y no se cae el servidor Es que es del juego ¿Vale? A ver Y aquí Me puedo mover Bien Olé 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 Que bien lo estáis haciendo Está muy bien Que sea A ver Está muy bien Que Eh Que la gente diga Es que está en beta Está en beta Está en beta Vale Me parece muy bien Que esté en beta Pero Cuando un juego Está en beta Eh Los errores ¿Vale? Que están Que están desde un principio Se perdonan ¿Vale? Los fallos Que están desde un principio Se perdonan todos Porque el juego Porque el juego está en beta Ahora Si hay fallos Que Que antes No estaban Como Como lo del azar Vale No sé si lo han implementado No sé si lo han implementado Lo miraré Para ver Para ver si Si es que Lo han metido Nuevo Porque si lo han metido Nuevo Se van a comer Una mierda Lo van a tener que quitar Otra vez Por lo solo En la mazmorra A ver Vamos a seguir Vamos a ir Por aquí Todo el resto Yo no sé Que coña Hacen aquí Estos dos Eh Después Yo este mapa Me lo he recorrido Veinte mil millones de veces El mapa es este Y Y hostias No me he quedado atrapado En ningún sitio Como me ha pasado antes No Es que yo no lo entiendo A ver Y me Y me pongo así ¿Vale? Me cabreo Porque es un juego Que me gusta Vale Cuando entro en combate Tengo el mismo Bu Tu puta madre Coño Mata los hijos de puta Esto Cuando entro en combate Me ponen El mismo Buffo Que la mazmorra Cosa Que yo A ver Que eso a mi No me ha pasado ¿Vale? Que eso a mi No me ha pasado Antes cuando yo estaba peleando Otros días ¿Vale? Digo días anteriores Voy a mirar El update ¿Vale? Porque dudo mucho Que esto Lo hayan metido Para los mapas ¿Vale? Lo dudo mucho Vamos a hacer esta de aquí ¿Vale? A ver si podemos Hacerlo Joder Es que quita Mucha vida Quita Mucha vida Y es cada pocos segundos ¿Vale? Así Me tengo que mover Mucho Vale Vamos a liberar a este Liberar a Willy Vamos a liberar A otro más Para que me ayuden ¿Vale? Hay que liberarlo A todos los que se puedan ¿Dónde está el otro? Vale ¿Vale? Bugueado ¡Oh! Tu puta madre Vale Bueno para acá Vale A ver este Que suelta Vale Vamos a movernos Porque me va Me va a dar El área Con su puta madre Joder A ver si me sale Una puta carta de cura Porque estoy Reventado de la vida Vamos Vale Venga Con la puta área Si yo A ver Si yo no entro en combate Vale Si yo no entro en combate Parece que a mi no me afecta ¿Vale? Parece Pues si Un carajo pa' mi ¡Ah! ¡Oh puta! No, no, no Vale Muerto A ver Nomás Vale Bueno 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 De momento De momento Las caramuzas Me he podido librar Voy a Mapa Voy a ir un momento Aquí ¿Vale? Voy a meterme Curas Pero vamos Voy a meterme De curas Lo que no hay En los escritos ¿Vale? Necesito más curas No es normal Que Que pongan esto En el mapa A ver A mi no me A ver Que lo pongan En una mazmorra Vale Tu vas a una mazmorra Para encontrarte Impedimentos Las mazmorras Tienen que ser Eh A ver Como decirlo Tienen que ser Difíciles ¿Vale? Que supongan Un reto Las mazmorras Si tienen que ser Un reto No el mapa Es normal Es que no tiene sentido Que lo hagan así No tiene sentido Ninguno Si tu vas A una Escaramuza A completar Una escaramuza O a O a defender Una torre Ya de por sí Si estás en maestro Te salen enemigos Bastante fuertes ¿Vale? Si encima Te salen enemigos Si encima De que te salen enemigos Fuertes Te sale El área No sé Pon un temporizador También Cuando tu entras En un mapa Tienes 10 segundos Y después te mueres ¿Vale? Tienes 10 segundos Para farmear Y después de los 10 segundos Farmeando Te parto un rayo Y a tomar por culo A ver si carga esto ya Coño También Hoy estoy De mala hostia Hoy estoy de mala hostia Porque mirad Bueno chicos Llevo ya aquí Un rato Bastante grande Y esto Sigue sin Sin ir ¿Vale? Bien Ya Ya vamos a dejar De lado Los cabreos Los rajes ¿Vale? Porque a mi Hay muchas cosas Que me cabrean Y vale Yo no tengo Ningún Ningún reparo A mostrar Cuando algo Me cabrea ¿Vale? Yo no tengo Ningún reparo Y ahora voy a decir Lo que pienso Del juego ¿Vale? A mi este juego Como está planteado ¿Vale? El sistema De cartas El sistema De armaduras No me gusta Para nada ¿Vale? No me gusta Para nada Que tengas Que conseguir 400.000 Armaduras Iguales Para poder Subirlas No me gusta Porque me parece Un sistema Raro Y Y joder Bastante complicado ¿Vale? Bastante complicado Que quieren poner A ver Que la intención De los desarrolladores Es Que el juego Sea un reto ¿Vale? Yo lo entiendo Yo entiendo Que quieran Que quieran hacer Algunos Que quieran poner Un grado De reto Al juego ¿Vale? Un grado De dificultad Pero Poner Ese grado De dificultad En todo En serio En todo Lo tienes que poner Lo pones En el equipamiento Lo pones En las cartas Porque Subir las cartas Tela Subir Subir de nivel Los artefactos Tela de dinero ¿Vale? Que Que todo Tenga que ser Poco a poco Hostias ¿Vale? Poco a poco Pero Tampoco te pases Las misiones Diarias Para llegar Al nivel 100 Hay que estar Meses Y meses Y meses Haciendo las Putas misiones ¿Vale? Parad un poco El carro ¿Vale? Porque es que No es normal Que todo Tenga que ser Un reto Ahora También Es un reto Ir a un mapa A nivel maestro Que bastante reto Es ya Enfrentarte a los enemigos Y conseguir Equipamiento Raro y mítico Que Vale Que yo entiendo Que Que cueste De que salga ¿Vale? Yo entiendo De que cueste De que salga Y prefiero Que cueste De que salgan Prefiero Que sea Un reto En conseguir Equipamiento Raro y mítico Pero Hostias Si encima De que es muy difícil De que te salgan Si para mejorarlos Tienes que conseguir Más piezas Del mismo Que ya de por si Es difícil Y encima Tienes que Estar Esquivando Un área Que te hace Un huevo de daño Yo sinceramente No sé Hacia donde va El juego ¿Vale? Empezaron Muy bien Yo estoy Totalmente Seguro Totalmente Seguro De que A mi El área Esta ¿Vale? El área De fuego No estaba antes Esto O lo han metido Nuevo O ha sido Un fallo ¿Vale? Porque han metido Un parche Hace poco De hecho Ayer Creo que fue No El jueves Creo que fue El parche ¿No? O Bueno ha sido Hace pocos días ¿Vale? O lo han metido Nuevo Que eso lo miraré Ahora en el update Lo leeré Muy bien O Se les ha escapado Típico Que cuando meten Un parche O un update Tocan algo ¿Vale? Y Y eso después Lo tienen que corregir Pero si el área Que te tiene que salir En mazmorra También te sale En el mapa Yo creo que Que va a haber Mucho descontento ¿Vale? Mucho descontento En la comunidad Yo creo Por mi parte Que va a haber Mucho descontento No es normal Que este juego Que es para divertirse Se esté convirtiendo En el Dark Souls De las cartas ¿Vale? Es un juego de cartas Hardcore Donde El personaje Da un paso Y ya te quita La mitad de la vida No lo entiendo La verdad No lo entiendo El juego me gusta Pero está tomando Un camino Que no Está tomando Un camino Que no me gusta Bueno En mi opinión ¿Vale? Como todo el mundo Tiene su opinión Pero el juego Está tomando Un punto En el que Todo es tan Tan hardcore Y tan difícil Me da igual Que las cosas Sean difíciles De conseguir Me da igual Que las cosas Que todo sea difícil De conseguir Me da igual Pero encima Que también Te pongan Impedimentos Para ir Por el mapa Cuando todo Es tan difícil Ya me parece Que se están Pasando Tela Pero bueno Cosas mías Como veis Ya no puedo Entrar ¿Vale? Paso de ir Apagando el juego Y encendiendo El juego ¿Vale? Reiniciando el juego Paso Y ya otro día Será ¿Vale? Hoy va a ser Un vídeo así De ragueo Y punto Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima